Este lunes 4 de abril, a las 10 de la mañana, los alumnos del cuarto medio de liceo Ignacio Carrera Pinto realizaron un emotivo acto de inicio de la semana, pero este tenía una sensación especial. Primero, se recordó el día de la actividad física, fecha que se conmemora este 6 de abril. A continuación, un grupo de compañeros realizaron el gile en representación de algunos deportes que se realizarán en nuestra actualidad. Entre ellos se encuentra el golf, el básquetbol, el fútbol y el fútbol. Luego, se hizo un homenaje a nuestra poetisa Gabriela Mistral. El Departamento de Historia y Ciencias Sociales hizo entrega de un reconocimiento al profesor Hugo González. Nuestro establecimiento educativo tiene el orgullo de contar entre sus filas con un profesor que se ha destacado en el arte literario mediante la escritura de numerosos libros, los cuales han logrado importantes reconocimientos. Es así como en el concurso organizado por el CERNAC, cuyo objetivo es incentivar la creatividad de los consumidores del país, motivándolos a contar historias sobre experiencias personales, nuestro profesor Hugo González González obtuvo el primer lugar con el cuento El Garnicero. Luego, y de forma muy significativa, se distinguió a una ex alumna. Ella es Marce Cabezas Vidal, la cual forma parte de Carabineros de Chile y también fue alumna del establecimiento. Para mí es un sueño hecho realidad, es un orgullo. Estuve los cuatro años acá en el liceo, siempre siendo deportista, destacada, y ahora que me primen así, que me inviten, es un orgullo. La música y la danza se conjugan para rendir homenaje a la madre naturaleza. En esta ocasión, un grupo de alumnas nos presentan una danza contemporánea. La música y la danza se conjugan para rendir homenaje a la madre naturaleza. La música y la danza se conjugan para rendir homenaje a la madre naturaleza. Comenzamos nuestro año escolar el 4 de marzo y hoy día 4 de abril, un mes después. Estamos en el segundo acto masivo de todo nuestro liceo. Los 1.230 estudiantes que tuvimos, junto con los profesores, asistentes de la educación y apoderados, la oportunidad de ver los talentos artísticos, culturales y deportivos que nuestros estudiantes están desarrollando. Esto es una tradición en nuestro liceo que hemos mantenido en el tiempo. El primer acto masivo de nuestro establecimiento educacional lo realizan los cuartos medios, como una forma ya de ir despidiéndose, cerrando cierto este ciclo de la educación secundaria. En esta oportunidad también tuvimos la fortuna de poder contar con la presencia de la señora Marcia Cabezas, ex alumna de nuestro establecimiento educacional. Regresó al año 2010 y hoy día es funcionaria de Carabineros de Chile. Así que también un sentido homenaje, dado que el 27 de este mes se celebra una vez más o se reconoce a los carabineros de nuestro país.